Ayer ante una corte, Samuel Enrique López, el asesino de haber masacrado a cuatro integrantes de una familia, incluyendo a dos niños de 12 y 2 años de edad, se declaró culpable de este brutal crimen. Él fue sentenciado a vida en prisión, sin derecho a libertad condicional. Una decisión que ha sorprendido y sobre todo indignado a muchos en nuestra comunidad. Esta tarde en entrevista exclusiva me acompaña el abogado René Cantú, quien es el representante legal del señor Julián Saracho, el padre del niño de dos años, que fue una de las víctimas de este brutal asesinato. René, muchísimas gracias por la sentencia. Bien, gracias. René, ¿por qué se decide sentenciar a este asesino a vida en prisión y no a pena de muerte? Bueno, lo que pasó, Miguel, en este caso, primeramente fue un caso muy triste. Uno de los casos, yo creo, como dijo el juez ayer, uno de los casos más agravantes, más feos que se ha visto en esta comunidad. Y la razón por la cual se le decidió dar ese tipo de recomendación, que el juez aceptó y lo condenó a vida, sin la posibilidad de salir bajo parole, es porque el fiscal había explicado ayer en una declaración a la prensa que el muchacho había tratado de obtener ayuda por problemas mentales y que no se le pudo dar esa ayuda. Y el fiscal explicó en su declaración de que bajo esas circunstancias y bajo ciertas evidencias no se le podía dar la pena de muerte. O sea, de alguna forma está pretextando el asesino o quien lo representa, que este monstruo, porque no lo puedo catalogar de otra forma, tenía problemas mentales y había pedido ayuda. Y eso conllevó a que, como no había recibido ayuda, mató a cuatro integrantes de una familia y entre ellos dos niños. Sí, y en total obviamente fueron cuatro víctimas, ¿verdad? Fueron cuatro víctimas. Obviamente yo no estoy aquí para hablar para el fiscal, ¿verdad? Por supuesto. Él puede hablar su propia declaración que él ya dio, ¿verdad? Y él explicó bajo esas circunstancias que la oficina decidió no seguir la pena de muerte. ¿Te decepcionó el hecho, te decepcionó el hecho de que este asesino haya sido sentenciado, oído en prisión y no a pena de muerte? Ese tema fue un tema que yo hablé con mi cliente, nosotros también obviamente hablamos... El señor Julián Zaracho. ¿Con el señor Zaracho? Que es el padre del niño de dos años que también fue brutalmente asesinado. Así es. Y obviamente nosotros llegamos a la decisión, ¿verdad? Junto con la fiscalía de que obviamente como este muchacho había experimentado esas situaciones, que para traer finalidad a este caso, que aceptáramos que él le dieran vida sin la posibilidad de salir bajo parole. El señor Zaracho estuvo presente en la corte ayer. Así es. Y una persona habló por él y pronunció las palabras que él pidió que se dijeran en la corte. Él dijo, y cito textual, no solo asesinaste a cuatro personas maravillosas, palabras que él le dirigía al asesino Samuel Enrique López. También me mataste a mí en vida. ¿Por qué el señor Zaracho no quiso hablar? Miguel, él estaba en una situación psicológica destrozada. Él no podía mantenerse tranquilo. Era una situación demasiado emocional para él. Yo fui el que pasé a leer sus palabras, como le dije a la corte, porque él no podía ni dar el paso. Así que yo, a través de mi cliente, hablé por él, ¿verdad? Claro. Y le dije a la corte y al señor López, obviamente, lo que él sentía. Y por esa fue la razón que él no pudo hablar por sí mismo. En estos momentos, el señor Zaracho está sumamente afectado. Y creo que es difícil que se reponga de esto. Es muy difícil para todos. La familia del señor López perdieron a su hijo por vida. M. Zaracho perdió una familia. Él nunca los va a volver a ver. Y aquí realmente fue una situación demasiado triste. Nadie ganó. Tenemos un joven de 22 años que vive por vida a la cárcel. Allí ya nunca saldrá de allí. Pero él está vivo. Él está vivo. Y hay cuatro muertos y él está vivo. Sí. Y eso fue lo que le dijo el señor Zaracho. De que tú tan siquiera, ¿verdad? Podrás ver a tu familia de la cárcel, pero yo nunca los volveré a ver. Es triste. Es muy triste. René, ¿este es uno de los casos más horribles que te ha tocado atender? Yo creo que sí. Sí, Miguel. Este caso ha sido un caso demasiado feo, muy triste, mucho dolor. En mi experiencia de 15 años de ser abogado, yo creo que las víctimas que yo he representado, este ha sido el peor que hemos visto. ¿Qué es lo que va a permanecer en tu memoria por el resto de tu vida de este caso? Yo creo que, hablando con el señor Zaracho, lo que para mí ha sido demasiado duro es que él no tuvo la oportunidad realmente de conocer, de ver crecer a su hijo. Y eso para mí es algo muy doloroso. Cargo dentro de mí el dolor de mi cliente, que él perdió a su hijo a una edad muy joven y que ese niño no podrá realmente conocer a su papá. Tengo entendido que la evidencia que se recabó en torno a la forma en que fueron asesinadas estas personas, los cuatro integrantes de la familia, fue monstruosa, fue atroz. Tú viste en detalle cómo mataron a cada uno de ellos. ¿No te sientes afectado por eso, René? ¿Cómo te ha afectado? Claro, y es una parte del trabajo, obviamente, cuando he revisado muchos casos así, que le afecta a cualquier persona. Leer detalles de reportes de cómo pasó un crimen, especialmente un crimen de esta magnitud, es algo que le afecta a uno. Claro que sí. Sobre todo cuando hay menores de edad involucrados, en este caso un niño de dos años y otro de doce años. Así es. Según evidencia que pudimos leer nosotros, y no quiero mencionarlas aquí, los mató salvajemente. Exactamente. O sea, fue algo horrendo, salvajemente, que pasó. Abogado René Cantú. Gracias. Mucho gusto conversar con usted. Gracias, Miguel. Gracias por haber aceptado esta invitación. Claro que sí. Permiso.